Hoy veremos cómo obtener el mayor número de tensiones de una fuente de PC sin hacerle ninguna reforma interna, solo combinando sus cables de salida. Obviamente serán tensiones fijas, pero vendrá muy bien para usarlo como fuente de laboratorio. Es un video que está preparado justamente para los que están empezando con esto de la electrónica y saber qué se puede y qué no cuando combinamos los cables de distintos colores de una fuente de este tipo. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Sabías que PCBWay te ofrece la oportunidad de subir tus proyectos a una plataforma de proyectos compartidos donde pueden ver tu trabajo miles de personas? Además de la gente que descarga tu trabajo y lo ve y te ponen una pantalla a nivel mundial, tu trabajo puede ser recompensado económicamente. Y con esos recursos que te dona la gente que descarga tus proyectos, podés adquirir componentes y herramientas en el bazar de PCBWay. Además de descuentos importantes en tus futuros pedidos de placas PCB. PCBWay es la empresa más importante de fabricación de placas PCB del mundo y te da calidad, rapidez y excelentes precios. Acá tenemos la fuente tal cual la hemos sacado de la PC. En la parte trasera está la ficha por donde pondremos el cable para alimentarla. También a veces suele tener una llave que permite la opción de cambiar de 220 a 110 según la tensión que se usa en cada país. Bueno, en este caso no lo tiene a eso, pero sí tiene un botón interruptor esta, que tampoco es común. Muchísimas fuentes no lo traen a esto, pero en caso de que lo traiga viene muy bien para encender y apagar la fuente. Vamos a conectarla a la línea de tensión de la red y vemos que no hay ninguna respuesta, el ventilador interno no arranca. Así que, bueno, no desesperar. Esto es normal. Estas fuentes para ponerse en marcha necesitan un puente en el conector este rectangular que ven acá. Así que con un alambrito de cobre, por supuesto de alambre desnuda, pelada, puenteamos el cable verde con cualquiera de los cables negros. Cable verde van a encontrar solo uno, así que no va a haber problemas de equivocarse. Y lo pueden puentear con cualquier negro que encuentren por ahí. Una vez que hacemos esto, van a ver que el ventilador se pone en marcha indicando que la fuente ya está activa. Ahora veamos un poco las tensiones según los colores de los cables que salen. Como ven, bueno, son muchísimos cables. Uno se asusta un poco de la cantidad de cables que tienen, pero hay muchos que tienen el mismo color. Todos esos que tienen el mismo color tendrán siempre la misma tensión. Por ejemplo, los que tienen el color amarillo son de 12 volt o una tensión muy, muy semejante a eso. Las salidas que tienen son todas de corriente continua. Estas fuentes no tienen salida de corriente alterna. Vamos a hacer la prueba con el tester a ver qué tensiones tenemos en cada uno de los colores de los cables que salen de la fuente de PC. Colocamos la punta negativa del tester en cualquiera de los cables negros y la positiva en cualquiera de los cables amarillos. Vemos que siempre tenemos un valor de 12 voltios. Ahora, si cambiamos la punta positiva a un cable color rojo, vemos que tienen un valor cercano a los 5 voltios. A veces tienen un poquito más, un poquito menos, pero siempre está rondando esas dos tensiones. Los amarillos en 12 voltios positivos y los rojos en 5 voltios. Bueno, ahora vamos a ir a los cables de color naranja. Estos tienen 3,3 voltios. Acá los pueden ver. Y también hay algunos cables que no son repetidos, digamos. Son cables únicos. Solo hay uno de esos cables en toda la fuente. Bueno, esos cables justamente están en esta ficha rectangular. Son el blanco, que si le vamos a colocar, ahora le ponemos la punta positiva del tester en ese cable de color blanco, vamos a ver que ahí tenemos un valor próximo a los menos 5 voltios. Es una tensión negativa. También hay otro cable que es el azul. El azul tiene un valor aproximado a menos 12 voltios. Otro cable también que es único es uno de color violeta. El violeta, si le ponemos la punta del tester, vamos a encontrar 5 voltios. Y esa tensión siempre está ahí, aun cuando la fuente esté apagada. O sea, vamos a sacarle, por ejemplo, acá el puente que arranca la fuente. Y ven que, sin embargo, la tensión de 5 voltios sigue estando ahí. Esa tensión por ahí nos puede servir para cargar un celular o alguna cosa de esas. Siempre está ahí, aunque la fuente esté apagada. Por supuesto, tiene que estar conectada a la línea, ¿no? Mágica no es. Bueno, todas las fuentes tienen un sticker pegado que nos muestra esas tensiones que les acabo de mostrar y su corriente. Acá la pueden ver. Está acá. Ahora vamos a ver cómo podemos combinar esos cables. En este caso ya no usaremos como negativo el cable negro. En su lugar vamos a usar el cable blanco que, si recordamos, tiene menos 5 voltios. Vamos ahí a colocar la punta negativa del tester y la punta positiva la vamos a colocar ahora en un cable naranja y vemos que se suman. Son el cable naranja tiene 3,3 voltios, 5 voltios negativos. Eso nos da 8,3 voltios. Es una tensión interesante porque se puede utilizar, por ejemplo, para probar equipos que funcionan con baterías de 9 voltios. Perfectamente, con 8,3 van a arrancar sin ningún tipo de problemas. Ahora vamos a pasar al cable rojo y vamos a tener un voltaje de 10 voltios porque suma los menos 5 y los más 5 y me da 10 voltios. Y también vamos a tomar la tensión que hay en el cable amarillo y tenemos ahí 17 voltios. Van sumando. O sea, se suman los menos 5 con la tensión de los cables de distintos colores. Siempre, en estos casos, no se usa el cable negro. O sea, el negativo de este tipo de fuentes así combinada va a ser uno de los de tensión negativa. Ahora vamos a hacer la misma prueba utilizando el cable azul que, como les dije antes, tenía menos 12 voltios. Así que vamos a medir primero con el de 3,3 voltios con un naranja y eso nos da una tensión de 15,3 voltios. También es una muy buena tensión porque podemos cargar baterías con eso, baterías de 12 voltios. Ahora ponemos el azul con el rojo, nos da 17 voltios. Esta tensión es repetida porque ya la habíamos obtenido antes con el otro cable, con el blanco. Y el azul y el amarillo nos da 24 voltios. También es una tensión bastante interesante. Una tensión que, bueno, tranquilamente se puede utilizar a lo mejor para cargar una PC que utiliza normalmente 19, 20 voltios combinando estas dos. Pero hay un pero, siempre hay un pero, ¿no? Bueno, está el problema de las corrientes. Las corrientes. Bueno, las tensiones son esas que vimos. La corriente, saben que es el flujo, es decir, los amperes que circulan por esos cables. Fíjense que acá en el sticker dice que las tensiones negativas, las dos tensiones negativas, en este caso están con 0,5 amperes. Cuando combinemos esas tensiones negativas con alguna de las positivas, como hicimos ahora con los cables, vamos a tener en la suma de esas dos tensiones siempre una corriente igual a esa menor corriente que es la que tiene la tensión negativa. En este caso, vamos a tener todas esas tensiones que obtuvimos a 0,5 amperes. Es medio poquito, porque no podemos cargar, por ejemplo, una batería de plomo. Yo en un video anterior, que en este momento está en la I, fabriqué un cargatutti con una fuente de PC. Y ahí muestro una forma de aumentar esa corriente de los cables negativos solamente sustituyendo un diodo rectificador. Es muy fácil de hacer, pero en este caso vamos a tener que abrir la fuente y hacer esos cambios internos. Si les interesa eso, pueden ver ese video que ahí se los explico. Otra buena combinación que podemos obtener con la fuente así como está es la de obtener fuentes partidas. Las fuentes partidas son esas fuentes que tienen con respecto a la masa una tensión negativa y una tensión positiva. Por ejemplo, más o menos 12 voltios, más o menos 5 voltios. Y bueno, esas dos tensiones podemos obtenerlas con nuestra fuente directamente. Son dos fuentes partidas de menos 5, 0 y más 5 y de menos 12, 0 y más 12 utilizando en el primer caso de más 5 y menos 5 los cables blanco, negro y rojo. Y en el segundo caso de menos 12 a más 12 es azul, negro y amarillo. No está permitido combinar tensiones entre los cables positivos. No, no funciona. Si ustedes ponen el tester o ponen un foquito o lo que sea, no les va a funcionar intentar combinar cables positivos entre ellos. Sí con los negativos y los positivos como les acabo de mostrar. Bueno, acá les voy a dejar una ayuda memoria para ver cuáles son las tensiones posibles que podemos obtener de una fuente de PC sin hacer ningún tipo de modificación. Espero que este video les sirva y les saque las dudas que tengan para el uso de estas formidables fuentes conmutadas. Pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para que YouTube los notifique cuando subo nuevo material y les muestre mis videos cuando entran a la plataforma. También los invito a seguirme en Facebook y bueno, si sos muy fan, recontra fan podés picar el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto un accesorio bastante raro se trata de un aparato que hace los dobladillos en la máquina de coser la tela entra en esa especie de caracol y forma el dobladillo para que la máquina después haga la costura. Los primeros en acertar fueron Ariel Baravale y Ariel Amburi. Parece que los arieles saben mucho de costura. Los dos acertaron. El primer comentario del grupo premio fue Santiago Hingenberg y en la publicación Antonio Gutiérrez Barba. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y las mil gracias por estar presentes siempre ahí y también a todos los que participaron y compartieron y jugaron conmigo. La trivia hoy es una colaboración de Luis Campos y bueno como siempre ustedes pueden adivinar de qué se trata y poner la respuesta en los comentarios y si en sus casas disponen de algún objeto raro pueden mandarme fotos del mismo al correo canalespaciodecesar arroba gmail punto com así los demás adivinan pero tienen que ser fotos propias no vale sacar de internet y además tienen que decirme de qué se trata. Tengo algunos algunos adminículos que son muy muy lindos pero lamentablemente no sé de qué se tratan y no los puedo poner en la trivia porque yo a la semana siguiente tengo que decir lo que es. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante. Gracias.